Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de junio o los libros que quiero leer en este mes aprovechando que voy a tener algunos viajes a Madrid pues me he escogido 10 libros de los cuales dos ya los tengo empezados y bueno os los voy a enseñar, uno de los que tengo ya empezados es 1984 de George Orwell como veis llevo casi la mitad con lo cual este lo acabaré este mes, la verdad es que tenía ganas de leerlo hace tiempo pero nunca me animaba y este pues caerá este mes también tengo empezado este que es preciada que es la segunda parte de la saga de marca del nacimiento que ya me había leído la primera parte el año pasado o el anterior y bueno ya me lo empecé, llevo poquito pero bueno seguro que caerá también este mes y luego os voy a enseñar los 8 que no tengo empezados pero que he escogido, tenemos por una parte uno que ya me había leído hace muchos años que es el número 1 de la saga de Trixie Verde que es el misterio del Sasquatch autora pues no lo sé, decir quién es el autor, Catherine Kenney y bueno pues este lo releeré luego también la tercera parte de marca de nacimiento que es Prometidos como ya habré acabado la segunda pues quiero leer también la tercera para ya acabar la trilogía luego tenemos también Entre el cielo y luz de Lorraine Fuchet que está dedicado por la autora además y bueno pues tengo ganas de leerlo porque es un género que no suelo leer y lo tenía pendiente que me había tocado de un sorteo también tenemos una segunda parte que es Entre dos mundos de Jennifer Alvin la primera parte era Las tejedoras de destinos y bueno pues me quedaba esta segunda parte pendiente de leer y espero que caiga también este mes luego también tenemos Ensayos sobre la cerguera de José Saramago que es un premio Nobel de Literatura aprovechando que uno de los retos tenía que ser un premio y este me lo habían regalado pues bueno me he decidido también que este mes de junio me lo quiero leer luego tenemos también una tercera parte creo que es tercera parte que son Los Ángeles de Hielo de Tony Hill que es de Editorial Círculo de Lectores y bueno para terminar la saga porque este año quiero terminar sagas he empezado poquitas y bueno también para el mes de junio luego también de inglés un clásico quiero leer El extraño caso de Dr. Lee K. y Mr. Hyne y otros cuentos de Robert Louis Stevenson y bueno para practicar un poquito el inglés y leer otro clásico y también quería leer el décimo tomo de Bakuman del manga Bakuman ya todos lo conocéis de Sugumioba y Takeshi Obata y bueno pues estos son todos los 10 libros que quiero leer este mes aprovechando también que voy a hacer algunos viajes en tren ya veremos a ver si lo cumplo ya que veis que algunos del mes pasado los he incluido este mes y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí